¡Nachito! ¡Llegamos, Nachito! Por favor, llegamos al departamento de Nachito. ¡Qué linda! Oye, se pasó. Nachito está medio asustado, parece. ¿Cómo está, Nachito? Lo venimos a ver. Con el traemos toda la alegría, toda la felicidad, toda la buena onda del estudio. ¿Qué quieres saber? ¿Cómo está? ¿Cómo está, Nachito? Mira, Nachito no se encuentra muy bien, parece. Está con la pierna mala. Mira, a ver, ¿cómo está, Nachito? Mira, no quedo con ninguna secuela. ¡Guau, guau, guau! No quedé con ninguna secuela, la verdad. Y lo que te puedo decir... Le pica la oreja. ¡Qué imbécil! Oye, pero ¿por qué el cuello? Pero no se chupen al chico. Oye, perdón, ¿por qué el cuello? No sé. Yo pensé que era una herida solamente en la pierna. ¿Qué le pasó? Le subió, le subió el mal. Me pueden tratar de exagerado, y lo soy. Pero la salud es lo primero, Tonka. Así que yo me estoy cuidando. ¿Cómo ven? Tengo la pierna. Oye, Nacho. Nacho, perdona, perdona. Perdona que te interrumpa, pero aquí hay algo que a mí no me calza. A mí tampoco. Porque resulta que, vamos, tú tienes una bota puesta en la pierna derecha. Sí. Muy afectada, pero me gustaría revisar el video, porque creo que lo están pasando perro por libre. ¿En serio? ¡Perro por libre! Mira, mira, mira la imagen. Mira el video. ¿Me damos los tiros? Tira, ¿no? Ahí está. ¡Ah! ¡Oye, Bechín! ¡Perro por libre! ¡Pie izquierdo! ¡Le volvió a la izquierda! ¡Le volvió a la izquierda! ¡Era el otro pie, por Nachito! ¿Ah? ¡Era el otro pie, por Nachito! ¡Ay, se equivocan! ¡Es que no puedo ver el televisor! ¡No puedo ver el televisor! ¡No puede ver el televisor! ¡Venga, párense! ¡Párense! ¡Ah! ¡Era el otro pie! ¡Era el otro pie! Oye, pero por mientras les quiero contar que estamos acá felices y contentos porque estamos por primera vez en la historia de la televisión chilena. Vamos a conocer la casa de Nachito Pop. Nacho Pop. No, no, no. De Nachito Pop, por tus pecados. ¿Quién le autorizó esto? Oye, nadie lo autorizó. Lo autorizó Mauricio, mira. Pero pregunta. Esto es lo primero que podemos encontrar, Tonka. Yo quiero saber si de verdad le hicieron punto. ¿Tiene una herida porque le di como un parchecito en la pierna izquierda? Sí, aquí está la herida, Tonka, mira. A ver, muestra. Mira, tiene acá, más o menos, vamos a repetir la escena de ayer. El perrito en cámara lenta haría algo así. No, no, no me vayas a morder. Por ahí se desinflo. No, no, no te vi rabia. Algo así mismo. No te vi rabia. Algo así fue. Lo bueno es que nos acaba de informar que el perrito está bien. Oye, Martín, Tonka, estamos visitando. Que tiene Nachito acá en su pieza con las autoridades del mundo. Oye, sí, lo que pasa es que... Yo duermo conmigo, ojo. Mira el CD que tiene acá de cabecera. Bueno, normal. Oye, para ahí, para ahí. Ese es el regalo de yo. ¿Qué pasa, Martín? Oye, oye, para, para, para. Qué feíto. Tú no podís tener el CD de cabecera del animador del matinal de la competencia. Claro. No lo tengo de cabecera. ¿Por qué no tenís? Para eso tengo cabecera. ¿Por qué no tenís mis películas mejor? Pero Martín, ¿por qué no? Oye, y lo peor es que está pirateado, mira. No. Soy reflácte, vos. Recuerda. Nachito. Recuerda, Martín, que para Karol Lucero tú eres el mejor animador de este país. Ah, verdad. Entonces hay que... Mira. Estamos a parte, es verdad. Estamos mostrando esta imagen, aunque no lo crean, es muy terno. Y es Nachito Popo cuando chico. No te puedo creer. Sí, sí. Eres tú. No me reconozco. Sí. Mira, se pasó. Hay un montón de fotos también. Acá tenemos otro closet. No, 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 no. Vamos a ver el closet. Mira. Me amo el closet, me amo el closet, me amo el closet. No, no, no. Ya sé lo que se siente, no vamos a ir a ninguna casa más. Oye, pero teníla embarrada, pues Nachito. El orden. Yo lo único... Por favor. ¿Qué desorden? ¿Qué tenís por acá? ¿Qué desorden? Matías. Sí. Matías, no desordene mi desorden. Mira, pero Nachito... Ese es mi terno para ir a vértigo. El El Copihüe. El El Copihüe. Oye, el El Copihüe. El El Copihüe. Con este yo hago los packs de vértigo. Oye, Nachito, ¿podemos ir conociendo más tu casa? No, yo les agradezco que hayan venido. Sí, no. El baño. Tonka, por fin, de hecho, quiero que me sigan, que me acompañen, porque le trajimos desayuno, Nachito. Uy, casi me quedé enganchado. Oye, Carmen. Yo vivo con su amigo, ¿no? Síganme, síganme. Si llegó partiendo el apartamento con el amigo. Viene. Mira, mira. Sí, él no está menos mal. Mira, podemos ver algunas fotos que acá Nachito se mira todos los días. Ah, 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 ah. ¿Dónde sabe para verse musculoso y fuerte? Acá le traemos el desayuno. Vamos a ponernos acá. Venga, Nachito, para acá. No, oye. ¿Ah? Mira, a ver, paremos la cuestión, Martín, de verdad. Súper buena onda. Súper buena onda con el programa. Bienvenido. Ustedes son de bienvenido. Bienvenido. Cada uno cuenta. Súper buena onda con bienvenido. Lindo el departamento, ¿eh? Tonka, usted puede venir a mi casa cuando quiera. ¿En serio? La única que está invitada. Ah, ya. ¿De un de gallo? No. ¿Por qué no? De verdad que no. Dele una oportunidad. Pero si mira, mira. Por favor, no. Si es tu compañero. Ay, qué trajo, qué trajo. Te trajimos un desayuno espectacular. Por ejemplo, este café. A ver. El café Martín Cárcamo. ¡Ayuda! ¿Y por qué se llama Martín Cárcamo? Por lo caliente. Ay, no. Pero, pero no. Tenemos galletina. Oye, mira, acá también tenemos azúcar. Azúcar Tonka Tomisich. ¿Y por qué se llama Azúcar Tonka Tomisich? Por lo dulce y porque se mantiene alineada. ¡Ah! Azúcar Tonka Tomisich. Tenemos pancito también, pancito bueno. Mira, de la panadería Pancha Merino. No dejará de hablar de ella. ¿De ella? Ahí está. Mira. Sí, de ella. No dejará de hablar. ¿Y qué más tenemos? ¿Qué más trae? Ah, tenemos acá, mira. Es que como a Nachito lo mordió un perrito, le trajimos perros calientes. ¡No! Si estás capillén por allá en el estudio, es hot dog. Ya se fue ya. Tenemos la palpita. Oye, ¿a dónde dejaron las vienesas? ¿Estás por acá o no? ¿A dónde está la...? ¿La encuentre o no? ¡Ojalá! Ahí está, mira. Las vienesas Polo Ramírez. ¿Por qué? Hecha, hecha por su propio dueño desde 1840. ¡Ay, qué maravilla! ¡Ojalá! ¿Por qué? Tú vienesas, tío. Tú vienesas, tío. ¿Y qué no dices? ¿Sabes qué? Te voy a mandar a mis dos perros. Te voy a mandar a mis dos perros, Nacho. ¡No, por favor! ¡No, por favor, no! ¡No, por favor, no, por favor! Oye, mira, acá unas fotos de Nachito compartiendo la historia de la música. Con Madonna, ¡guau! Con Madonna. Es que ahí estuvimos en el Super Bowling. ¿En el Super Bowling? Sí, en el Super Bowling. Acá, la visita de Nacho a Estados Unidos. ¿A ver? Hace un tiempo atrás. Cuando yo estaba en la universidad, en la universidad le fue a sacar una cuña al presidente. Sí, y ahora... Él vive en la avenida Kennedy. En la avenida Kennedy y esta fue su última visita a Estados Unidos. Con Donald. Ahí sacándose una selfie con Donald Trump. Lo confundí con Martín en esa oportunidad. Oye, mira, volvió el hijo pródico. Esta es una portada de la cuarta, Nachito. Esa es real. Esa es una de las tantas portadas que tengo en la cuarta. Una solamente. Una. Así que quiero agradecer a la gente de la cuarta que se ha fijado en mí solamente una vez. Una vez. Oye, entonces a esta le vamos a anexar la crítica de la remote que se ha fijado en ti una sola vez. Esa está plastificada, la crítica de la remote. Oye, mira, acá tenemos todos los premios de Nachito. A ver, eso, muéstralo. Mira. Y se puede sumar uno más de estos. Ya tiene dos copihues de oro. Bien, Nachito. Excelente. Mira, aquí tenemos, Fernando. ¿Qué año es ese? Este del 2014, mejor notero, copihue de oro. Aprovechar de agradecer a toda la gente que en el 2014 votó por mí. Y que hoy, este año, sí, lo va a volver a hacer. Eso.